Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hipotizados. Hoy vamos a dar un pequeño paseo por este nuevo iTunes 10. iTunes 10 presentado recientemente en la Keynote del 1 de septiembre y como pudimos ver en la Keynote, pues Steve Jobs nos presentó una aplicación rediseñada, más que reformada, ya que más o menos sus cimientos siguen siendo los mismos, aunque sí que trae un cambio de look, un cambio de apariencia, un cambio en alguna de las funciones, ¿de acuerdo? Y la base sigue siendo la misma. Realmente tenemos un todo en uno, ¿de acuerdo? Ahora un poquito más rápido, eso parece, en alguna de las opciones nos movemos con mejor suerte que lo hacíamos en versiones anteriores. Este iTunes 10, como ya comentamos, más bien presenta un cambio estético de alguna pequeña funcionalidad como Pink, la red social de música, esta que se ha sacado Apple de la manga, realmente para una cosa muy sencilla, intentar vender mucha más música en la iTunes Store. Si Genius no nos asesora lo suficientemente bien, pues parece que nuestro amigo, el que tengamos agregado en Pink, lo tiene que hacer y así adquirir esa música, etcétera. Realmente cuando vamos a la página de Apple nos encontramos que nos presentan iTunes 10 como la tienda, ¿de acuerdo? Así que ya no sé si esto es una aplicación que nos deja de vez en cuando organizar nuestra música o realmente es una gran tienda y lo que nos permite es ligeramente sincronizar nuestra música y nuestros vídeos con nuestros dispositivos. Bien, vamos a ver qué nos encontramos en iTunes 10 y cómo podemos hacer muchas cosas ya presentes en iTunes y que han sido ligeramente rediseñadas, ¿de acuerdo? También, aparte de Pink, vamos a hablar de AirPlay para que veáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Vamos a dar un primer repaso en este vídeo a las características y posteriormente en vídeos más concretos iremos viendo las formas de hacer cosas y lo que nos encontramos en este nuevo iTunes.